Ay, pero mira que bonitas llegan, tío. ¿Qué te pasa, Robert? Mi amor, es que es simplemente ver los rabios que han crecido en nuestras hijas. Ayer mismo eran unos bebés y pestañeamos y ya son casi una adolescente. Bueno, pero todavía nos queda mucho tiempo para pasar juntos. Policia, cuando sean unos adolescentes no me van a querer ni ver. Después se los van a casar, van a tener hijos y nos vamos a morir solos. Es la inopia. Te está saltando muchas etapas, creo. ¿Sí? ¿Como cuáles? Bueno, no sé, la jubilación. ¿Qué tiene de bueno la jubilación, Alicia? ¿Los viajes del incerso? Sí, sí, sí. ¿Tú nunca has visto aquí grupitos de viejos que se van a la playa, juegan al MOOC, van a bailar por la noche? Robert, por fin podremos tener amigos de verdad. Ah, ¿sabes también qué? Podrás instalarte la silla eléctrica y salgas de escalera. Que siempre, cuando lo has planteado, sinceramente quedaba muy ridículo. Bueno, cuando seas viejo quedará bien. Podremos cobrar la atención, por fin. Aunque, la verdad es que siendo artista vamos a cobrar una miseria, tío. No sé, no nos va a dar ni pa' comida, yo creo. Podremos hacer ejercicio, apuntarnos al gimnasio, ir a yoga. Siempre te quejas, ¿no? De que nunca tenemos tiempo, pues ahí podremos. Aunque bueno, si heredas la enfermedad que tiene tu madre en las rodillas, que parece que sí. A mí me da que vas a estar muy mal. Pero bueno, no te preocupes, eso va a ser dentro de mucho tiempo, Robert. Bueno, en diez años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!